Te cuento que me encuentro enamorado Y siento que esta vez es la correcta Te cuento, para mí ella es perfecta Con todos sus defectos y pecados Sé que con otras yo me he equivocado Sé que he dado contra el mundo y he perdido la esperanza Porque aunque llevo cargas del pasado Cuando ella está a mi lado se equilibra la balanza Y nada me cansa No pienso darme un paso atrás En el camino que me lleve hacia tus besos No pienso en eso, se los confieso Hoy me arriesgo a todos sin mirar atrás Si tú te vas ya volverás Porque el destino sabe bien que es lo correcto